Bueno, va a empezar, empezó, empezó, empezó. Temperley, Vélez. Bueno, estoy acá con Pedro y Alejo, que me iban a alentar. A ver, la tiene el 4 de Temperley, la tira el pelotazo. A ver, Enciso, uy, lo sobró. ¿Lo persigue Enciso detrás? Bien, robó, llegó a tocar. Sí, todavía Temperley con la pelota, bien, para solo, que vuelve al team. Uy, cuidado, giró, no le agafa. Ay, le hizo Faw, Romeo, cerquita del área. Bueno, ¿cómo lo ven, Pedro y Alejo? Bien, muy bien. Bien. Tiro libre muy peligroso, eh. Casi, te digo que casi penal fue. A ver, patea al 10. Gol, gol, mirá. Era muy peligroso. Y la clavó 1 a 0, pero qué, antes del minuto. Nada que hacer para el arquero, dice Pedro. Bueno, amigos, del vestuario salimos 1 a 0 abajo. A ver, Romeo. Solo hice Fernández para Chino, que le picó y terminó saliendo para cualquier lado. Faw, ¿verdad? Acá en mi bolsillo. A ver. Uy, veá cómo corre el 7. Pon el cuerpo Romeo. A ver, Enciso hace el lateral. Desborda. Uy, va a quedar mano a mano. ¿Sabes el arquero? Iba a ser, eh. Por arriba. Uy, afuera. Se salvó Vélez. Saca. No puede Chino. A ver, Fernández. Cobrá a la juez, pidió ahí no sé quién. Bien, se proyecta Iglesias. Bien, Iglesias bien, pasa entre 2. Se oyó por delante, cabeceo Enciso. Y lateral. Allá está, mirá. ¿Lo ves? Sí, a ver. Salió Romeo. Uy, pelotazo largo y va al 9. A ver, pone Alfredo el cuerpo y sale el arquero. Saca largo, Mandrini. Llega el 11 que va a desbordar, pero ganó para solo. Bien. Uy, mirá, llegó a tocar. Saca Alfredo. Que no patee. Llega el 5 primero. Pisa el 10 de Temperley. Filtró. Cuidado, va al 9 a presionar, sale el arquero, bien. Que no pique desde ahí. Igual Enciso, eh. Ahí. Bien, la metió para Felipe, se ve. Bueno, ya se puso en juego. A ver Enciso. Pone el cuerpo Enciso. Toco. Bien, llegó a tocar ahí. El centro. Arquero. Arquero, bien, 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 bien. Que no pique y saca el arquero. A ver, Axel, bien. Ah, primero el Cácer. Ven, Alejo, Alejo. Ven, ven. Al hijo. Sí, al hijo, al hijo. A ver. Salió. 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 Va Feli, eh. Dale, Gálego. Dale, Gálego. Dale, Gálego. Sí. De acá, Axel. Axel, pateo, pateo. La zurda. Ay, mirá vos. Mirá vos la vi adentro. Feli fue. Muy bien, Vélez. Muy bien. Bueno, sale jugando, Tempel, eh. Va a presionar, Axel. Dale, Iglesias. Bien, Robo, Iglesias. Bien, muy bien. Para Axel. Se atrabó. A ver, llegó Romeo. Bien, Romeo. Tocó en ciso y le cayó a Chino. Bien, cabecillo en ciso. Iglesia la mete para Chino. Chino. Axel. Axel López. La dieron vuelta. Y ahora, bien, Osuna. Muy bien. Chino. El chino Joaquín Yang. Le da una mano Fernández. Bien. Robó Romeo. Pisó Fernández. Se entreve en el juego. Bueno, la metió. Cabeció Chino. Y va para solo. Va al 9. Va al 9. Tiró el caño al 9. Robó sin embargo Osuna. Y sacó. Despejó. ¿Qué pasó? Quedó lastimado un chico. Va. Romeo. La mete. Rechazó. Alejo. De Temprley. Bien. Se proyecta a Osuna. Tirá a Osuna. El centro de Osuna. Rechaza de vuelta. Para Pascua. Pascua. La hizo bien Pascua. Muy bien. Nos llega Chino. A ver. Va Enciso. Enciso la metió. Al buche. De derecha. De derecha. Y saca Pedro. Tóca Temprley. Va a quedar mano a mano. Sale el. Que no pique. Dijo el arquero. A ver. López. Que no pique. Sí. El tío no pique. Ay. Quiso gambetear. De pie a pie. López. Muy bien. Osuna. Dale. Muy bien. Osuna. Ganó. Gambeteó hacia adentro. Y tocó con Pascua. Pascua gambeteó también. Y buscó de vuelta a Osuna. Osuna para Axel. Linda de Vélez. Ay. Mirá. Era linda. Era linda. Muy bien. A ver Fernández. Enciso dice solo. Se la. Se la pidió tres veces Enciso. Y no se la tocó. Solo. Muy bien. Enciso para. Busco Axel. Bien. 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 Hay un Pascua. ¿Qué pasa? A ver Fernández. A ver. Para solo. Bien. Bien para. Bien. Está creciendo Vélez en el juego. Bien. La rebotó. Bien. La metió para Iglesia. Feli. Sí Feli. Sí Feli. Quiso. Van metiéndose. La tocan. Sale Enciso. Le cae a Romeo. Uy. Ojo a la contra. Vamos Enciso a correr. Mirá. Lo corre Enciso al. Siete que es rapidísimo Enciso. Bien. Pero ya lo alcanzó. Pasó la línea de la pelota. La tiró larga y va a tirar el centro. Bien Enciso. Bien. Corne. Bueno. Cabezú. Uy. A ver. Sale. Sale Matías Osuna. Bien. Bien. Bien Matías. Bien. Ahí. Justo se le trabó. Porque la cancha no está en óptimas condiciones. Bien. Le salió un caño. Lo agarró de la camiseta. Dejó seguir. ¿Eh? Hay que soltarla. Bien. Muy bien Fernández. Bien. Buena para Pascua. Y va Pascua. Dale Pascua. Se mete y pateo. Patea Pascua. Ay. Bien. 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 Muy bien. Muy bien Chino. Le leyó bien la jugada. No pudo girar Axel. Pisa quiere pasar pero se la roban entre tres. A ver Fernández. Pisa. Ah. Está bien. No importa Axel. No importa. Quiso tocar de primera. Quedó corto. Mano a mano sale el arquero. Muy bien Mandrini. Atento. Mandarini. Vamos. Vamos Belén. A lo de Azura hay que dársela. Le engancha siempre. Le avisan al Chino. A ver. El once. Y la tiró. La tiró para el nueve. Ojo. Que le van a dar la posición. Llegó a tocar. Esco el delantero. Sacó. Sobró y lateral. A ver. Iglesia. Está muy retrasado. Bien. Para solo. La ganó. A ver. Para. Para solo. Bien. La hizo. Hizo la personal para solo. Entre tres. Se la vinieron a sacar. Tocó pala. No. No se va. No se va. No se va. No se va. Pala pedía el lateral. Pero no se había ido. No. Pero mío. Bueno. Está lejos. El juez. Estoy filmando cualquier cosa. Se fue. 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 Saca de cabeza. Va Vélez. con ímpetu es con más ganas que el fútbol pero a uno pudo el taco romeo y son dos contra uno a ver alfredo piso bien alfredo muy bien dale hay que llevar pala bien para ahí está con ganas vela ojo el ciso va y lo persigue el 8 le hace cuerpo toca para atrás tiene que llevar uno va a patear muy bueno se salvó el bueno sale ruiz quedó muy corto el saque de vélez le cayó al 9 de ellos a ver dale sáquensela ahí está bien se la sacó fernández que tocó con romeo perdón con para solo león para solo bien león para pascua a ver pascua no pudo controlar el todo pascua bien dale que no sabe le gritaba león muy bien se está picando el partido bueno ya jugó rápido y ubica mano no saca banderini controló bien axel es busca un compañero está muy bien bueno a ver da la vuelta pidieron ahí hizo caso bien romero a ver jugó corto de vuelta pidió muy bien está tocando para el ciso en si se vuelve a fernández bien ahí junten pase y y y que viene a pivotear bien romeo fernández cuidado bien la hizo bien fernández en si sólo metió para iglesia está bien A ver, cabecera de Romeo Le cae a Chino Chino para Enciso Enciso engancha Y juega con Chino Bien, bien Muy bien, muy bien Matías, traslada Pone el cuerpo Le ganó la falta, muy bien A ver Tira al centro, sí, lindo centro Cabecera de Iglesias, mirá, bien, bien, bien Bueno, sale jugando Temperley A ver, sale el pelotazo Cabecera de Enciso Iglesias Llega a tocar León Pone el cuerpo León Sin embargo ganó el 10 No, el 5 desde Temperley No pudo Chino con el cuerpo La metió O Zay, no es A ver, lo persigue el 3 Tiralo, dijeron ahí Bien, Bauti, bien No lo dejó tirar el centro Y saca Uy, va a quedar Alfredo llegó a tocar Ahora bien Por el cuerpo Romeo Bien, sin falta Dale Se frenaron todo Como que hubiera cobrado FAU Y que, sí Bien Romeo Vamos Vamos Dale, dale, dale Dale, dale Estoy de primero Pero Interceptó pala Dale, Mati Dale, Tali Muy bien, pala Llega a Osuna Lo hizo bien el 5 Bien, Chino Muy bien A ver, Pascua Tocó con pala, Pascua Bien Bien pala Muy bien pala Para Axel Mete de primera Enciso controló Bien, y tocó Con Chino Muy bien Bien, la mete Chino Es buena, Chino Es muy buena Sí, dale Iglesia Quiso dejar correr Pero se la tocaron justo A ver, patea Bien, Axel Bien, bien, bien Bueno No llega más de Vélez Mirá Pisa el centro Sale gambeteando Cabecea en Ciso Cabecea también Fernández Vamos en Ciso Ay Bien, bien, bien Filtra ahora Dijo Y ahí filtró Le hizo caso Offside Offside, offside A ver A ver Con Chino Llego Chino Bien, volar Bien, volar Bien, rovero Bien, romeo Muy bien mandrini bauti con bauti bauti fernández como tiene ciso que buscó a chino chino para fernández mateo zuna bien la hizo bien es una bien bien es una hay un poquito larga dale dale bauti le dice en ciso fernández bien bien muy bien para solo cuidado muy bien no es una pasa entre dos es nuestro nuestro muy bien muy bien está ganando todas las divididas terminó el tiempo bueno 1 a 0 esto por ahora a ver lo metió chino para pascua para pascua en la primera pascua está levantando bien está a ver la hizo bien es una bien se proyecta en ciso le pasa por atrás feli está bien se llevó a la marca bien ay no puedo encontrar fernández no puedo fernández salió chino sale sale mandrini sale sale mandrini bien bien cabeceo chino bien la dio vuelta toda ay justo se la toca no puedo fernández uy a ver la tiró larga pero no va a llegar se ha determinado la cancha sale romeo bien llega romeo bien llega romeo o sea fernández bien puso bien el cuerpo va iglesia llegó a puntear iglesia blanco polaco dijeron llega feli bien bien feliz Dice que no se fue Vamos, Ciso Quiso tirar al centro Alfredo, la dejó viva ahí, sáquela No A ver, ya sacó rápido y va Feli Solo contra el mundo, Feli Encará vos, Feli Bien, qué linda Ay, era buena para Axel Ciso cabecera, llegó Chino Muy bien Lo tocó Lo subió a Romeo Va el 8, enganchó Ozuna Sáquela de ahí Bien Chino pisó inteligente y tocó Fernández de Zurda Eh Esa es la primera, bien Está bien, está bien Llega Axel, bien Fernández la metió Ah, si pasaba se le igrecia Filtro Saca largo Para solo la metió Dale, dale, dale Dale, dale Baxi Ah, ya, la arquera Juego largo Dale, no vio nada el juez Sigue Hay que 6 y lo cobra Uy, qué linda Filtrado para Feli Va Feli, va Feli, va Feli Feli patea el arco afuera Mirá A ver, Romeo Feli la metió de derecha Uy, le ahorró la pelota A ver, Pascua Quiso meter para Duval Bien, pisó Chino, muy bien Chino para Yambur Yamburga no le falta No, la orden A ver el centro Fuerte, eh El centro Rechaza Aquí se metió Chino Lateral Bien, llega a tocar Yambur Y sale Pérez Bien, Pérez Bocó a León Se proyecta a Feli Bien, Feli la ganó Encara vos, Feli Ahí lo buscó a León Bien, Chino Bien, Chino Muy bien, Chino Le cae a Yambur La metió Pascua Bien, Pérez Muy bien, Pérez Uy, ojo Tienes ahí el arquero Tienes ahí el arquero Bueno, a ver Facu Pérez Bien, salió para adentro Dale, Facu Sale con Soto Soto con Truno Sáquela de ahí Bueno Uy, va a patear Pateó, desviado Mandrini Dale, bien Bien, Yamur Tira sombrito, Yamur Controle de muslito Bien Piso Piso tirar el caño de Riquelme a Jepe Y no le salió Cuidado Afuera Bien, Pérez Bien Participó A ver, Pascua Dale, aquí Sale, Chino A ver, Duval A ver, eso de Pascua A ver, si a Pascua le salió para atrás A ver, el centro ¿Lo da igual? Vamos, ganemos una A ver, ya uno puede Uy, va a quedar Hasta acá Bien, bien Quisiera tirar el caño Uy, cerró la pierna Uy, giró bien Piso Vamos Bien Controla bien, Pascua Va Pascua Hizo la personal Se le termina la cacha No, llega Muy bien Bien, Pascua Pongo el cuerpo Juega con Feli Feli controla a la derecha Toca de zurda Para Chino Chino bien Gambetea Va hacia adentro León Toca con Yamur Bien, Yamur pasó entre dos Y Fau Juego para atrás Vamo para adelante Uy, pelotazo quedó corto Bien, bien Bien, es buena Feli, anda vos Sí Cabecea Feli Muy bien, Romeo Quiso meter Pérez Muy bien, Chino Bien, Chino Vamos, Romeo Muy bien, Pérez Muy bien, Pérez Eh, lo tocó Muy bien, Facu Está bien Bien, igual Bien, igual Bien, igual Gol Mirá, gol Dos a cero Bueno Terminó ganando Y tirando el centro La tiró y va Valdeón Valdeón Valdeón, salga el arquero Salga el arquero Quedó tirado Valdeón, salga el arquero Quiso patear Chino Terminó, terminó, final 12 Terminó, 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 final 12 V 말, algo Valdeón N Rumor No, pero en la tumba om Más, te vienes a vor Tres